qué te pasó oscar cómo pasó todo el momento que te dijeron no me revisaron una vez me llevaba a la cartera con trincedo a 2300 a qué hora fue eso a las seis dónde fue entonces los jardines donde juegan gallo ahí en el crucecito pudiste identificarlos cómo eran cómo andaban andaban a bordo de que qué te dijeron entonces cómo te sentiste en ese momento que pedir en las autoridades ante este hecho delincuente